Sniper Elite V2 No lo siento nada Estamos ahora mismo Los dos Como corderillos La verdad es que como ya sabeis El mismo nombre lo dice es de unicamente sniper Y hay que ir buscando a la gente ¿Como se ponían los Los prismáticos esto? Hostia que tengo una granada Se ponen con el R3 El Justic derecho Perfecto Vale con el R3 según he leido Si sale con un objetivo Lo puedo marcar en el mapa Marcar en torno ¿Lo ves tú? Hola Sí Las lucecitas Vale, perfecto Pues vamos a avanzar, ¿no? Sí Ahora supuestamente aquí arriba Al fondo A ver si podemos marcarle Ahí le marcamos Joder, marcho Siempre me equivoco Y tiro granadas ¿Me he marcado? Sí Hostia, qué buenísimo, ato Ojo Tirascazo Ha sido de repetición, ¿no? Sí Tenemos que avanzar hacia adelante A ver, a ver si hay alguno por aquí Aquí hay cobertura, aquí Con el triángulo No, no veo a nadie, esto No se hace zoom con los climáticos, ¿verdad? Eh, no Creo que no Pero se puede probar Sí, sí, se hace, sí Con el otro joystick A ver Y aguanta la respiración Y puedes ir andando, yo No, pero... El problema, claro El problema es que no hay zoom Es que vas avanzando Andando Claro, claro, vas avanzando Claro, claro El efecto es ese Sí, es el mismo efecto, la verdad Pero, claro Imagínate tú Con unos climáticos Andando por ahí tú solo Lo más normal Es que te tropieces con una piedra Cambia el fusil o pistola Aquí Se puede cambiar Ah, vale Madre mía Vale, perfecto Te ha hecho falta un cargador Bueno, ya que estamos aquí Chir y yo Lo que vamos a comentar Es que hemos abierto O Chido ha abierto Un nuevo canal En este caso Es un canal del clan Te damos plomo Y os invito A que paséis Y os echéis un vistazo Lo dejaré en la descripción Y bueno Tú que lo llevas Básicamente ¿Qué es lo que vamos a encontrar En ese canal? Pues básicamente Vídeos de todos los TDP Porque es del clan, ¿no? Del clan Y bueno Y bueno Pues todo el que aporte Vídeos Se irán subiendo De aquí animamos también un poco a la gente A que se anime a ser del clan Estamos buscando gente Y bueno Básicamente son vídeos para La gente del clan Sí, para Pues Si subimos alguna buena partida Y demás Pues subirla directamente Y ya está No pasa nada Si no hay capturadora Porque en este caso Hay dos capturadoras Que una la tiene Chiru Y otra la tengo yo Para subir vídeos Eso Pero básicamente Siempre vídeos del clan Bueno Principalmente Estamos metidos Con el modo Warfare Pero Pero bueno No le hacemos asco a nada Si el juego Es entretenido Y es bueno Tú encontrabas tres allá al fondo ¿Eh? ¿Los has visto? Sí Es que Entonces El sonido ambiente De este juego Es bastante malo La verdad Sí, porque Te pone nervioso No escuchas los disparos Y escuchas la música Y nos cogen por la espalda ¿Tú, tú, tú? ¿Qué está pasando? Por la espalda nos cogen No, yo creo que es el frente El franco, ¿no? No, no, no Que tienes uno ahí a tu izquierda Arriba A ver, espérate ¿Dónde? Ah, pero es invisible Tenemos hack también aquí Tú, tú, tú Que es un invisible Te lo juro Ya lo verás Tú, te lo juro Que es invisible Eba ¿Este quién es? Ese, ese Ese que te digo No, no, no Ese eres tú Ese eres tú Es una marca Estoy tras tuya No te creo Qué cosa más rara Joder Esta cosa que es invisible Yo creo que somos nosotros mismos Que dejamos una estela O algo Porque no tiene sentido Vale, hay Unos cuantos delante Que los acabo de perder Se está acercando uno Por la parte de la izquierda ¿Eh? Abajo, abajo, abajo Justo donde me ha matado Hay un tío con una tonsón Tengo un minuto Ah, que puedo disparar Estoy muerto Qué buena Revívenme, tú ¿Ese eres tú? Sí, sí, sí Revívenme Resucitando Vale, perfecto Tienes un minuto Para que me Me des vida Bueno, no sé Si salir aquí Con una Con un arma Un fusil Por aquí a la derecha Tú, por aquí a la derecha Me están disparando ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se acercan tú Por la puerta principal Estoy a cubierto Pero no me deja salir Joder Toma Madre mía Tirajazo, ¿no? Sí, sí La verdad que este juego No sé decir si es bueno O es malo Pero Cuando das un buen petardo La repetición Mola bastante A ver si pego Una repetición De esas guapas Mantén ¿Para qué? Ah, para coger las armas Joder, qué malísimo Soy tú Toma ya Repetición Vale, muerto Buenísima La verdad que eso mola Ver la bala Sí, cómo avanza Eso la verdad es que Mola que flipas Evidentemente No se puede poner Un Carlos Duty Porque ese tiempo Que te está disparando O que estás disparando tú Lo perderías Pero Mira dónde estoy viendo ¿Alguna ahí al fondo? Yo no veo a nadie, tú Arriba a la izquierda Sí, lo he visto, lo he visto ¿Te lo has llevado tú, no? No, sí, lo digo Todo ya Me está dando a mí el tío Yo creo que no le damos, eh Porque le estoy apuntando A la cabeza Y no le doy, eh No, no, es que deja apuntar Más abajo ¿Por qué? Porque O más arriba Es que Ah, tiene caída, ¿no? Tiene caída Entonces Ahora, sí Ostia, qué perfecto Tú, qué perfecto ¿Eres tú, no? Sí, sí, sí ¿Eres tú? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo He apuntado como una Una cabeza y media o dos Más arriba, tú ¿Más arriba? Sí Vale Me ha salido tu repetición A mí también Ha sido buenísima, tú Pero es que mira He apuntado una cabeza más arriba O casi dos, tú Claro Y le he dado en el pecho, eh O sea, que imagínate Sí, sí, es verdad Hay que apuntar más arriba Vale, pues ya lo sabemos Es que Nos estamos haciendo con el juego Porque... Cubierto Sí Vale ¿Has visto cómo corre el muñeco? Corre... Da un sprint, da un sprint No sé si te das cuenta Y luego se cansa ya un poquito Sí Aprende el fuelle A ver, voy a mirar con los climáticos A ver si hay alguien No había nadie, eh Yo creo que podríamos ir por la zona de la izquierda Hace un poco Rodeando Vamos A ver aquí No, no veo a nadie Hostia, tú Eh, un avión ¿Tienes? Sí Cuidado Pío un Zeppelin arriba ¿Dónde? Enfrente tuyo, arriba Bueno, hay varios No se pincha Estaría guapo Como si pones un globo, tú No, se ve que no Vamos al punto amarillo Que... Sí Hay que subir por aquí Arriba Enfrente tuyo, acercado Todo ahí Uno Uno Vale, bueno Lleva silenciador estas armas, eh La pistola lleva silenciador, todo Aquí, lo mismo cuando entramos aquí Lo suyo sería ponerse... Mira, al tener registrar cadáver Voy a registrar a ver si tiene algo Un Steel No sé qué Vale No sé No tengo ni idea De lo que es eso Venga, avancemos un poquito Sobre Jempo, eh... Vos han de la derecha, eh Nos han tardado, yo creo O sea, hay un montón Hay un montón, tú ¿Dónde, dónde? En... Ah, sí, sí, lo estoy viendo Afuera, 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 sí Yo me quedo aquí protegiendo, por si acaso Entre alguno Venga, sin balas Hostia, por atrás, tú Por atrás Por la raga, me quemó ¿Dónde está? Ahí va, me ha matado Hostia, tú Hemos entrado mi asaco, yo creo que hay Pero estoy a punto de control, ¿no? Sí El tema es ese Que estamos de nuevas Y no conocemos todavía Los mandos y eso... Te quita tiempo Se nota, sí Se nota bastante Pero bueno Aceptar La verdad es el de arriba, ¿no? El que pone el punto de control Sí Vale, perfecto Lo que no sé es dónde nos mandará Ah, mira, justo al punto Pero tenemos que ir por aquí Porque a lo mejor podemos ir por fuera No, ahí no se puede saltar, seguramente Hay uno enfrente, justo, eh Le tengo aquí uno a un tío Pues dale, dale, encebollalo Venga, vale Toma ya En la boca Yo me quedo por aquí, por la derecha Por si veo algo Me he comentado el pecho, tú Recoge cada vez Me voy a poner aquí Encima la mesa, ¿no? No puedo subir Hay zonas limitadas No se puede pasar por donde... Por donde quieras, básicamente Hay veces que te dejan subir Y otras veces, ¿no? No sé por qué ¿Cómo se tira el cuerpo? Ahí Registrar Correcto Bueno, entonces A ver si... Te han dado algo, ¿no? Sí Mira, desde aquí arriba Así no nos caemos Y desde aquí arriba Le metemos a esta gente A ver, voy para allá Me pongo en la ventana de la izquierda Uy Me caigo Ahí les tengo, ahí Voy, voy Vale, yo contigo Venga, hombre Triángulo, triángulo y te cubres Vale, perfecto Yo doy al más cercano La verdad es que la repetición Me mola mucho Tú, cómo se levanta uno aquí al círculo No sé quién me está disparando Por abajo, por abajo, por abajo Miren tú Vale, creo que lo he matado Creo que tenemos un franco al frente Pero no le veo, ¿eh? Dale, sí, le tengo Le tengo de tiro Vale, pues dale Porque me está disparando ¿Has pegado en la cabeza o qué? Madrecita, niño En la mocha A ver, voy a salir un poco por aquí Bueno, chicos Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale, son 17 minutitos La verdad es que Que el juego mola Si queréis más juegos Bueno, más vídeos de este juego Espero que deis un like Y un favoritos Y dejaré lo que hemos contado A mediados del vídeo Dejaré Ahí tenemos a dos más Dejaré lo que es el El lead del canal de TDP Para que os paséis Os invito a que Deis un vistazo Toma disparo Y... Así para finalizar Claro Y nada Despídete si quieres Bueno Hasta otra entonces Gracias Gracias.